Salud Salud Salud, no, si ningún estornolado Ah, no, pero tú sí, no la monta Ah, no, sé que no Tenro a la neta No tengo mucho que usar en la puta casa esto Pues ves, los ha buscado una hora y media Que una hora y media ya conduís por el rato Oh, Rialto Rialto Madre mía, ¿no? Ah, toma el por culo De que manera han agafat ses Junkers, tio, la penya La eco amb Junkers és una mierda Sí, sí Me mira a la izquierda, ¿no? Está fácil, eh, parcer, o sea Está anormal Anormal, normal Uy, adiós FPS es Ha pasado Ha pasado La papa aquesta Que revienta a su madre Mucha luz Mucho texto No, no No, no O, venim pel centre Bueno, depèn Normalment venim a la dreta Si, a ver, anem a la dreta Pot ser queda algú per allà No, 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 no No, no, no No, no No, no, pero esto es como un colega Sí, en este modo sí Ah, eso es la pregunta ¡Vienen del techo! ¿Qué haces? Muy bien No los has matado a todos ¿Estás orgullosa? Joder, es que no arribo a ningú, tío ¿Estás matado a todos, no? Lo que tiene la movilidad, tío ¿Ya? ¿Qué te ha donado ahí? Yo creo que dispara súper lluny ¿Aquí es el punto de extracción? Buscad la galería de arte, aquí nos vemos ¿En curas? ¿Killer? ¿Se ha pirat? ¿Es killer? ¿Qué? Ya... Jajaja He pinto las luces en esa vulguer, tio Va y me pillo el Lucio sin querer Ah, vale, que te has pillado el Lucio Vale, atentes Una cagada, una cagada Estaba sonriendo y para que le había pillado la asesina, tío. No, no, no. Es que me pillaste eso porque es Lucio. La ha matado a mal martirio. ¿Really? Si, tío. Las luces están por los cerros de uva. Tío, hijoputa. Tiene una asesina, eh. ¿Qué hace este pavoy aquí? No sé. Porque el Lucio nos da la gana y los desactiva a todos, tío. Ahora tenemos la asesina y el pavo vuelve a ganar, me parece. Sí, 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 la asesina está, eh. A tomar por culo. Qué raro que ha sido eso. Venga, venga, venga. Suda de la puerta, recordad. Suda de la puerta. No se puede. 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 Malgastada. Pida el punto de evacuación en el pacho que tenéis delante. Es que eres muy burra. Jojo. Jojo. No me diréjo a vuestra posición. Lo voy a hacer aquí a la fiesta de San Joan. Es un esp... Sí. Aquí no te salen. No, 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 mira, 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 mira. Uh, el rayo Como se vaya la luz, adiós, muy buena No, tío, trios pitjós, tío, trios pitjós Trios pitjós, no tiran ni una ulti por culpa de la merda que esta, tío Llega una nave Llega una nave Tienen una franco tirador Llega una nave Pues para que la tirada. Adeu. Me voy de este planeta. Aui doy. Adeu. ¿Dónde está? Ha estado allá. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Está mal? ¿Está mal? Sí, está mal. Ahora sí, caballeros. Otores emparchados. Joder, nano. Ni una, eh. Ni una ulti. Fatal. He tirado una. He tirado una. Me cago en la puta. Quina merda. De res me habéis donat, cabrón. De res. Foto el camp, eh, Antoni. Et maten. ¿A qué esperáis todos a bordo? Estaba del de la nau. ¿A qué esperáis todos a bordo? Apunta, tio. Que volia fugir. Volia entrar i sortir, però no m'ha deixat, saps? No. 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 ¡Ni una! Esta es la manzanación al gilipollas. Tú tira los packs que para algo los tienes. Los packs no son infinitos. ¿Packs? ¿El pack de la Buenry? Sí. ¿Qué te jugas hasta que torna a surtir para el mismo? A tu calabó ya. No. Le toca al lateral ya. Pues muren todos, claro. No mueren todos o no. Ahora sí. Necesitamos mucho tiempo para acceder a la puerta. ¡Baa! 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 ¿Como esta? Tres altos. Esta rebueno. Tres altos. Necesito curación De lo que estás a tope. Se me han pegado un par de lanzas, voy a ver si me las quito de encima, pero me llevará un rato. Pues nada, que no vuelan a rapid, tío. Han dado la asesina aquí, eh. Bueno, he tirado mil los ultis, ya saben que están fent molt més de match que yo, pero he tirado un parell de ultis más divertidos, al menos. No, esta puta merda. ¿Has pegado una enemiga? No sé. Pues mira, no sale nadie de ahí dentro. En esa lancha llegan refuerzas. Venga, por ahí no llega nadie. Venga, todos triturados. No, no, que no bajen. No, 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 no. Adios. ¿Ya saben que van a tomar? No, no. No sé, todos tienen raíz de que escapa. Molt malament. Ay, 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 ay. Ay, restéarte a la vista porque son unos memos. Se viene el avión y petan todos por los aires. Cuidado por el ciclo enemigo. ¡Muertísima! ¡Muertísima! ¡Habies al de chat! ¡Habies al de chat! ¡Habies al de chat! ¡Habies al de chat! ¡Te la comes! ¿Pero dices que me han enganchado? Va, le pide un con más rapid que sigue... Otra vez, tío. Me lo han vuelto a liar. Qué tinta tropa. Claro que sí, guapo. Ah, qué fatal sub. ¡Pap! 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 ¡Muy bien! ¡Pap! ¡Muy bien! ¡Pap! 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 ¡Teatro del canto, pues Dios! ¡Te me ha faltando aquel vídeo! ¡Teatro del canto! Bueno... Ok... ¡Madre mía! Han pillado Hieler y todo. Imposible. Según mi lógica el siguiente dorado tiene que ser el Hanzo ¿no? Jaja ¿Puedo jugar a? Si mira Madre mía 3 DPS estamos locos o que Y un healer, bueno y un DPS Perdona ¿Tiene gente o no? Si Madre mía Atreturada Es que me he cansado tío De fe cuerpo a cuerpo que... Ya te veo ya Gracias Yo solo he cargado un 21% de mi Gol Yo la tengo alzada a Shanta ya No 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 le da a nadie No le da a nadie No le da a nadie Másica eso Los estoy reparando Lo bueno es que nos tienen aquí dentro un dos pesados, ¿sabes? ¿Un qué? ¿Un pesado? Pues sería guay, eh. Sería guay, eh, un pesado aquí. Hombre, has llegado y te estás quemando, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay gente aquí? Ah, no lo veo. No sé, vienen dos paulos aquí dentro. Los colegues. A la, a tomar por el culo. ¿Ya? ¡Tenemos vía libre! ¡En marcha! ¡Tenemos vía libre! Me ha abocado venidas, caros. Veniré un poco de extracción. Buscar la galería de arte, allí nos vemos. Lo bueno es que aquí no veus les ultis al tamé, si les tenen o no. Per no fer el canel, ¿lo saps? Sí, és el percentatge, tio. On nos diu el percentatge aquí? Ah, dentro de la foto del personatge. Ah, cony, el tic, tu tens l'última també, vale. Sí, sí, sí. ¡Venga, corre! Vale, muy bien. ¡Llunísimo! No me fía. ¡Au y doy! ¡Eso! ¡Falto! 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 Yo tengo un 41% de esa buena, ¿no? Yo no se me la guardo para el pesado total. Ah, es igual. Para hacer las risas. ¡Falto! 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 ¿Qué pasa aquí con los aviones? ¿Paran de llegar aviones o qué? ¡Hora de Déu! ¡Falto! ¡Falto! ¡Mongola! ¡Falto! ¿Lo vols que m'intentes de pillar a mi, saps? ¡Estamos atrapeando! ¡Falto! ¡Falto! ¡Ostras! ¡Falto! ¡Ostras! ¡Os piedras, me están定an, ¡eh! Se me han pegado un par de lanzas, voy a ver si me las quito de encima, pero me llevará un rato. Este es que me han dado a Mateo propio. ¡Ay! Me han enganchado. ¡Al punto de evacuación! O sea, de cagarse. Tío, la bola que se te escapa. ¿Vienen de aquí? Una bola de corazao. ¿Dónde está? ¡Mira! ¡Oh! ¡Me la has movido! Coño, y no sabía que no se las muevan. Coño. 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 Dos cachetas. Ya las abriré. Yo también. De nivel y el otro sí, feo al final. ¿Cómo? Tu feo al final, la del nivel y la de las victorias. Ah, correcto. Queeey... La fara es un destrozo, eh. La fara es un destrozo, bueno. Yo todavía estaba más a overpower aquí. ¿Di? ¡Di! 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 Madre mía! ¡Ni foto se están listo! ¡Sube la temperatura! Tengo que ser paz por los lones, eh. Creo que la... Donnie Healer, eh. Sí, el tenía ata, tío. Ah, sí, el tenía ata, coño. Yo qué sé, no lo veía. Es de PS, eh. Venga, 23% he cargado ya. 38. Yo se ha hecho la torreta y así... ¿Dónde están? La escabechina. Aparate, aplauro, amor, ya. Joder, apunta a uns llocs que no... que no son normals, tío, la torreta. Sí. Te trampas. Bueno. Qué rotllo, no es veu res, ja estàs disparant allà, saps? Sense... Qué cosí es. Aquesta es la polla. Ja, ja, ja. I amb un segon... ¡Ai! Jo he trencat, segur que. Sí, m'he equivocat. Perdona't el teleporte. El teleporte, si metes en la desbutadora, te han calado la torreta. Perdona't el teleporte, si metes en la desbutadora, te han calado la torreta. Tienes un damagato, ¿o qué, tío? Aquí queda. Ya está. El transportador está listo. Me ha tocado venir a sacaros. Me dirijo el punto de extracción. Buscar la galería de arte, allí nos vemos. Jo l'aniria trencant per si l'has de colocar amb una altra banda, tío. Home, si la torno a colocar. No té cooldown? Sí, segons. Sí, sí. La realidad se somete a mi voluntad. Estos son tan sacanades es tres arsas. Quina es? Es que se ha saciunca se han través de la pared, tío. No, aparte que a veces se desbugueja eso si está más a prop, ¿eh? Parte vos. Ah, que no sobra, ¿pots de? Que a veces se desbugueja. ¿Més? Sí, sí, sí. Joder, tío. Su puta madre. Lamentable. Mientras se monta, torna a sortir de torretes, ¿sabes? Mientras se está montando, ya baja el cooldown para volver a tirar. Ah. Mal si... Eh, no, 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 siempre, ¿eh? Eh, mira. Pode patir. Sí. Sí. Se me han pegado un par de lasas, voy a ver si me las to de encima, pero me llevará un rato. Al final, eso es subir la última y así, pues ya sabes, más que en otra cosa. ¿Qué? Que el trozo de aquí es para pujar a la última y ya está. No sé. Es que me han ganado. Venga. Venga, tengo un árbol puro. Ay, me han dado a poner si estaban aquí. Te he putado al lloc. Vea, ¿puedo ficar en la munteo? Madre mía. Potencia de fuego. Madre mía, el tanque. Ni, 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 ni veo. Que no han tocat el terra i estan morint, saps? Ja. Jo estic fent res. Jo estic difara on te difara la torreta. I així m'està el vi a apuntar. Bueno, pensar en anar a on apuntar, vull dir. Això és l'overwatch des d'una puta vegada. Sí. No, 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 no. No se agencia una nave venida. Ay, mira, acá hay otro. Vaya. No comió un poronga, no, madre. No comió un poronga, no, madre. Em sembla que és el que ha durat menys de tota la... No, no, l'anterior ha durat poquíssim, eh, també. Menys que això? Sí, sí, ha durat una puta merda. A mi la torreta, ¿sabéis que harà la ulti? Ay, mira, podem fer tele por fora. No, 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 no. Adiós. No, vale. Comence tu. I sense las ametras. Oh, cobardes. Hasta luego. És que dir, ara no has ganado tú. No, no, no has ganado tú. Ya, ya, ya. Us treu per llestos. Las risas A ver, mira, es que nos lo estamos llevando todos Los endorsements, las victorias A ver si pusimos el 5 A ver si, sí, ojalá Para después vas al 4 Para después vas al 3 No, pues vas a directamente al 3 Cabe en la puta Maravilla, si al final fará buen día y todo Está surtiendo el sol Sí, hombre, sí, estén en las cajas, sur el sol Qué mesas pot de mana No había tenido que perder una hora en Ana Vilafranca Bueno Uy, por eso no he agafado la moto Porque si no me hubiera expiado una tromba Que me mato, potser Pues sí Hostia, Rialto Rialto, feia días que no jugué a esta pantalla Madre mía ¿Quién podría usar ahora? Yo, mira, la primera persona que tenía triada Ahora es el momento en que ninguno tría healer O no trían res directamente Mira que está, ¿qué es de nivel 5 de jugar a esto, chaval? Poco sexy me llaman ahí, eh Madre mía, lo unmasqued Oh, oh, oh Oh, oh, oh La idea era de ningún, eh Muere de PS Ya verás No, me está curando a mí, eh No dono ni una bala, pero me está curando Ah, que hay un percentatge también, eso es muy inútil ¿Porcentaje de qué? Que había un percentatge de la ulti Que yo había visto la barra de abajo y pensaba que era la barra de abajo y la vida Porque como que el último cop que he mirat había un tic Només había el tic Porque ya la tenía cargada Ya hay un percentaje en plan Bueno, sin las barras Claro, ¿no? Sí, 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 ¿tu lo dices? Pues nada, un 43, pues ni tan mal Tampoco he cargado foc Bueno, que ha de pujar bastant rápido, ahora Claro, vosotros la pugemos más rápido Y si donas alguna bala, no como yo, más encara O cuando llegas no estás todo un muerto O te has mata toda la tracer, mi imbécil, aquesta Se nota que es inglesa Bueno, yo he de cargada al final Tú tienes que hacer una, pero yo he de cargada ¿Ya? A ver, sí Ojalá Pues tirarán re, era He sabido las vidas para eso només Me ha tocado venir a sacar ¿Y para qué están? A la garganta Me dirijo al punto de extracción Buscad la galería de arte, allí nos vemos ¡Ay! ¡Va a la saca! ¿Dónde está? ¡No la veo! Ahí Muy brutísima Es marcha Creo que tothom se ha quedat d'acord al mateix punt a tirar la ulti Ya, están muertes, se llevan cadáveres, eh Salidia Salidia Es que anem tan ràpid que se li em va la golla Igual sí Hem tracat el timer, tío Jo pensava que era perquè està molt a prop quan això Però potser és que anem massa ràpid Igual sí, eh ¡Mierda! Es que la foto vaya yo, tío Tranqui, estoy yo El papi Macri, aquí, para salvar el día Están trancando hasta ahí menos del rato, yo creo Uy, l'agua ¿Te has muert? No, no, no M'he quedat a l'air aflutant i he tornat a entrar A maldash Vale Hola, esta es la pesada A ver Ah, está muerta Sí No, el 3D es Bueno, voy a tirar la ulti No sabe ir para matarlo Pero sabe ir para Me voy a comprar la dorada del Macri No me es para Para la vacilada 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 Mira para el cuento positivo, Antoni Al menos no es Lucio Ball Mira, mira No estoy dentro de la... ¿De la tabla? ¿La tabla? Sí, ahora ya no ¡A ver, la tabla! ¡Que te den morcilla, puto! No sé No sé, ahí Estaba ahí Murtísimo Pues por aquí Ya estaba la ulti Me he dolento la misma vida Uy, pa Aquí viene mi agua, eh Menuda tonta Soy yornesta Mira, mira Mira, mira Que están panchas para sota Están panchas para sota Tien, que grande Ah, pues no Ya no Mira, mira Mira, DPS Mira, DPS Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Tintras, eh Inicio acercamiento Listos para extracción Venga Venga Ah, ya no compta en cap, eh Quan estàs aquí dintre No queda kills Sí Pues vaya Manda huevos que sóc jo el que he pillat més mal Saps Es mostré un inútil Del Copón Sí Eh ... Eh 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 Euh Eh 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 Steve une Es Eh 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 aient Eh Eh Hmm... Ahoy, mateys. Yo tiro yo, que es lo que tenías de base. Yo no me lo sugería a lo que tenías de base, pero es nada de mierda. ¿Por qué? Vale, tu vas por un bot. Es lo único que haré a la partida de hoy. Hombre, con la torreta automática, ¿quién le dará? Abans le doño yo a algún y las habrá matado todas. El Dufis es muy mal personaje aquí. No me falta ni agafarlo para saberlo. ¡Vamos! Juan, no potenciar, abriquen los ojos. Abriquen los ojos. ¡Gol! Es que el techo, ¿no? Si, lo que está. ¡Buenos, chocos! ¡Gol! ¡Gol! Si, mira, en el mod. Es que el techo, ¿no? ¡Gol! ¿Alguien le echa un cable? ¡Gol! 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 ¡Muy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos le! La diferencia de feo resulta molestable. ¡Yes, boy! ¿Dónde vas, pavo? No. El tío que es un láser. Muy caro. Asesina. Ah, no. No ha tenido ni uno. ¿Qué es lo que le gusta, pido? Ah, no. No ha tenido ni uno. Hey, me gusta, pico. No es el juego. Oh, mamá. Me he encargado de la francotiradora. ¿Logo? Cuadro de su potencial. A ver la mina, la desmode Abajo No, tío, 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 para adelante Vienen un asesino Más volumen ¡Hostia! El bupe No olvides la flecha que tenía el cabolo Tiraré ulti aquí para pegar algo Es porque es una unidad pesada, ¿no? Entonces no te va a molestar Se me han pegado un par de bombas, voy a ver si me las quito de encima, pero me llevará un rato Vosotros Se están bajando desde el techo ¿Vamos otros? ¡Poing! Despacho, Adid, eh, ojo ¡Oh, por favor! ¡Bukaren! ¡Bukaren! ¡Entro en el espacio aéreo veneciano, me dirijo a vuestra posición! ¡Sake! 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 ¡Se acerga una nave de vida! ¡Avacate! 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 ¡Vaya! ¡Sake! ¡Avacate! ¡What?! ¡Vaya! ¡Vaya, que no estés! aativas El tiempo se desequilibra Arires Si nos enfrentamos dios tell'a Klein a Quanto Entre le u Cuidado con la fracotiradora Morda Es super gracioso Cuidado con la fracotiradora Cuidado con la fracotiradora Cuidado con la fracotiradora Cuidado con la fraca Cuidado con la fracota Cuidado con la fracotiradora 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 A la caja en el techo. Pues no, vienen de ahí. A dormir. A dormir. A dormir. Los agonias. Tengo una Messi que me está bufando y esto es la puta polla. Madre mía, que como revienta. Para que hagamos algo nosotros, ¿no? Mira si es buena persona. No, 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 no. He dereviento todo. Soy cuatro veces más fuerte que tú. Unas push-ups, ¿no? Oh, no. Qué triste. No, no, no. El poder, la maldad, si puede controlar. Y el super robot. Mazinga. Seto. Te reviento con toda la mierda de estos bichos. No llegan. No van a llegar, no van a llegar ni el Tato. No, 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 no tengo que acepto, te voy a reventar el culo Todos son cadáveres, todos están muertos, que os den por el culo Están muertos todos, muertos todos, muertos todos Os voy a reventar el culo todos, hijos de puta Me molaría que me puedes convertirme al superroboto, ¿sabes? Si, ¿no? Venga, mantequilla para todos, mantequilla para todos Venga, mantequilla ¿Dónde está? No la veo Ay, mola, que también te la torreta, el hijo de puta Vaya mamón ¡Ojo, oh, oh! Madre mía, no he comido polla, no Tira't dos ultis, eh Sí, me han pegado un bar de latas, voy a ver si me las quito de encima No, 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 no Tiro, 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 tiro Y ya me he trencat las teles ¿Dónde está la fiera esa? Epa, que me querías pillar y me he ido volandi, ¿eh? Madre mía, la eco con el enano, con vaso. Molten Core, Molten Core, madre mía, la nave enemiga ven a reventarlo antes de que bajen, huepale, huepale, muerto, la rutina ha activado, madre mía, que ha de aquí, va, 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 A tu puta casa Poco daño hace, eh, la mierda esta, me lo has dicho, o sea, que después no hay quien juegue en otro modo, eh, pero bueno, venga, a tu puta casa Tu puta casa, gilipollas Que le revienta Hola, hola Hola No baja nadie vivo Mira, le está tallando al cap, al mundo Mira, ¿cómo caga? Se buguea, se buguea y bajan dos vagadas, ¿eh? No, pero si yo lo he hecho antes, lo de bajar dos vagadas ¿Que te atenquen las portas y se vuelven a bajar? Sí, ya lo ha hecho antes todas las bajadas, sin jugar, ¿eh? ¡Oipa! Aquí está, ¿no lo véis? ¡Venga, venga, loco! ¡La roja de vergüenza! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ui, ui! Muerta! ¡Montencaa! No, pero se va a ser pirata... ¿Alenan un pirata? A ver, así... La, 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 la... Cuatro cajetas, ¿no? Si, os quedaría una puta victoria, ¿eh? Madre m... ¿Qué? Si, pero yo me voy a quedar una victoria, porque volví a bajar el ghost en nada... Y me faltan dos. Se hace, se hace. Que dura mucho la mierda, esta. No tan... Piden los meses a pequeñas y ya está, tío. Ahora... Salud. Venga, no tengas de disparar. ¡Oh! 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 Joder, yo estaba en caón para no edificar res. Pronto estarás conmigo. ¡De control! Un poco se habla de la ruta que está la pava que está aquí en modo, ¿eh, realmente? Pasas para adelante y vas, ¡Venga! 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 No te matará ni el Tato ni el Tato ni aquí y carregas al tope. Y si... Puedes acumular rápidamente gen y gen y gen... Ni te digo. Porque la torreta está todo el rato... Estás todo el rato cargando. ¡El Gameplay! ¡Chito! ¡El Gameplay! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Qué tonto polla! mortísimos eran por dalt ya han venido por dalt de aquí la pulveriza que trozos es muy lento que feo intentan trancar las más torretas están aquí pasando el rato ay la petada el teuda yo tío bueno le he petado yo al momento todavía parecido se han pirado venga maricarmen ahora grumete ay que has entrado y has muerto por las torretas eh madre mía que cositas eh venga a tu casa a tu casa los tíos aquests estan sudan eh han tirat endavant bueno bueno pues se puede sudar a todos sabes ya igual si activas el trigger aquel final y arreando eso operas la puerta y toma por el culo no como esta aquí venga hasta luego no 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 se me da igual aquí esta llena de torretas si se acerga esta multisima tenemos compañía tenemos compañía que control la blanco tiradora nos ataca se acerda a una nave pa para pa 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 co ah Banco tiradora triturada Inicia acercamiento, listos para extracción Venga, sudad Hasta luego, maticarme Ahora estás a mi cuidado ¿Qué han tardado a hacer eso? 8 minutos Torreta Pues ping-pong, ¿no? Madre mía El Gameplay 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 Aburridísimo el Gameplay Sí, sí El peor Gameplay de la historia, pero bueno Todo sea por las cajas, ¿sabes? La gente ya no entra, mira a Overwatch Compad que sobra el sistema que es la mierda, ¿sabes? Ya, ya, pero bueno Dama... O pasar tu cara granja Guay mía Mucho más divertida A granjito Hazles un Gameplay de 60 seconds, tío Es un Gameplay que se hace de agradecer ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap No puedes repetir personajes, así que actúe como norma. Sí, sí. Para hacer un menos aburrido, ¿no? Sí, sí, correcto. Para dar algo de variedad a lo que ya no tiene variedad, ¿sabes? Maldito talón. Talón de Aquiles. ¿Cómo aquí si no veo nada? ¡Madre mía, soy un defense! Eso ni a malditos bastardos. ¡Energia regeneradora afirmada! Joder, si se criaron cadáveres, tío. ¡No! ¡Están destruyendo mi alma! ¡Espero que les guste mi nuevo aventuro! ¡Le arruinamos, tío! ¡No! 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 ¿Dónde está el enemigo? ¿Es malo loco o qué? Me estoy sudando de todo ¿Dónde venan, eh? Aquí, yo os cubro Abrupaos conmigo ¡Clave a la vista! ¡Meteos aquí! ¡Viene los kifes enemigos! ¡Francotiradora! ¡Bum! ¡Pfff! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Agrufaos aquí! ¡Nave, enemiga, en camino! ¡Agrufaos conmigo! ¡Aquí! ¡Generación! ¡Estad atentos a esa asesina! ¡Aquí! ¡Me voy sobrestagando! ¡Metero! ¡Que tosta! ¡Gamo de importancia desactivado! Unidad de asalto, pesada de tanto asesivo Madre mía Madre mía Madre mía La vacilada Vamos Se me han pegado un par de lazas Voy a ver si me las quito de encima Pero me llevará un rato Hay un blast de chica Les gustaría saber las recomendaciones Si atacas la asesina La asesina va a por ti La asesina ha caído Mira el punto de evacuación en el patio que tenéis delante Si has vingut cuando acaba Anem de speedrunners Nosotros, saps? Bueno, es lo que estamos haciendo Portem 5 minutos Massa, ya portem massa Uy, uy, uy Merda, le he tenat a la Q Hola, Alucu Mira el vaciletis Mira, me sobra una UTI aquí No me sobra, pero me equivocaba que le daba al botón Si vuestra se la torna es la carga en 0, Y la que existe contra minions de mierda Ya Mira Eh, había respawnajat delanteo Ah, es el sonido de la pistola De la sniper, vale Ah, es un cadáver que está de peu, oi? Ay, me han tirat No, no, ya está T'ha tirat la francotiradora quan ha aparegut Si, per això m'ha tirat la francotiradora Ah, pues potser a mi també m'ha tirat la francotiradora abans, tio M'ha tirat la francotiradora Mano de deus aquí, si No destruye casi, ¿sabes? La relación Uy, uy, ara Mira, si em sobran que els culo y tot T'ha tirat la francotiradora ¿Dónde está la asesina? No sé Vale, adiós Bajado a un avión ¿Avión? ¿Qué avión? No baja nada Buah, baja Suco Eh, que cabrones Están enfancando las portas Son listos los últimos Cuidado Muerta Fica'm aquí la X6 La ulti Madre mía No, explico Jo, 21, 22, 23, 24, 25, siguen 7 minuts No os puedo endorse that? Ah vale, esta flipando No llegaba a tancar la partida Madre mía, a ver a donde nos posicionan Menos coña que han de acabar la de La de... Yo he de acabar dos peleas mientras encara Yo me voy tío No, 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 que no voy a hacer res Que es esto? Voy a cancelar lo que estaba bien Voy a mirar a cuantas han quedaban Yo abriré casas y veis el gos 5 casetas A ver, queda gaire para el pujado de level 6 casetas ya Debes tener ya lo de pujado de level Si, porque he pujat a la primera de la victoria A ver, la primera nada Denamarca, muy bien Tu tienes que mandar una del mono Una del mono que es blava Que es rotllo de fa 4 años Que vergüenza Que vergüenza Nada A mi m'han donat voicelines Soy un narin Es que ya lo tengo todo Xochón Xochón Una lila que será dinés Xochón Ah, pues no Hostia, en serio, tío Em toca la del següen evento Una dorada Moira no sé qué Ojo, la gárgola del Winston del año pasado Molt bé A ver, a Moira Eikem no sé qué Una skin ¿Dónde estarán Moira? Winston Gárgole A ver, a que me la marco Rollet Moira del Summer Games Me ha tocado también Una de que es lila Que has dicho Eierenhahnhax Pues bueno ¿Cómo, cómo? Has dicho Es que no sé alemán No lo que sigues Que esta merda, tío Azvanhahnrburnhamber Eierenhahnach Joder Me quedan 4 casas Toca fusta Pues mírala Aquí la tienes Ojo El Torjant El Surf and Splash, tío En el equipo Que grande ¿Es también de los juegos de verano? ¿Eh? Es de los juegos de verano, tío Es el año pasado del enano Que está en la platja, tío Ah, que no te ha tocado El cap del evento No Em va a tocar la Ashe El otro día Pero ya está Ah, joder, pero te tocas La puta Ashe Que era la mejor A mí no me han deixat De tocar banderas, tío Románia Sembla que ya tengo Tengo todos los playericons que existen en este juego Románia Románia, tío Només en falta que me toqu Israel, ahora Israel Vale, pues tengo 2.000 monedas No sé si he comprado alguna cosa A ver... Mira, me quedaba una voice line Per algún motivo de Summer Games Y me la han dado Tengo doradas de l'an... T'ha tocado el Surf and Splash Ahora el veig, tío Sí Estaba a l'estiu mirando los eventos Otra dorada Molt bé Madre mía De l'any pasado también Pero bueno El Junker ha de ser piratilla Vaig a comprar... No me paran de tocar de l'any pasado, tío Em sembla que compraré la May y la Brigitte La May quina? La del evento o la... Ah, la Honey Dio, aquesta Ah... Yo volia gastarme 1.000 si tenía De... Es que la paso de comprarme d'un otro evento Porque aparte que els tinc bé Pues volia la de la May y de la otra La que es... La que es... La que es como un pantalón escurs Sí, la... La de los verdes, no? Es la que me agradaba pillar yo ahora Sí Pero no es de... No es de aniversario, no? Las pantalones verdes? Sí No, la de Honey no sé qué Ah... Pues es de aniversario Sí, sí, sí Ah, también, sí, sí Es la que volia yo La tens... La tens per 1.000? Ah, la Mac! Sí, pero no tinc 1.000 Ah... ¿Cuándo te queda? Es que no me he recordado que estaba esta Si no la has comprat abans Ah, amigo En queden 40 Potser aconsejo 40 Ah, es falta 40 Vale, vale Snorkelmari, tío Snorkelmari Pues mira, tens una... Que los tenía todos ya Putos playericones Que te pongui la caixa del día del... Del... Del tanque Ya, pero bueno Pero quizá me salen cosas repetidas Por 40 monedas en algún punto O me salen una de 50 monedas sueltas Mira, de momento he repetido una cosa 975 Ah, que te queda en caixa Vale, vale Sí, sí, que me queda una más aparte What's new? No way... Pues mira, las dos skins que me faltan son las que te han tocado a tu No sé si te han tocado alguna más La del Reaper Y la del... Han tocado dos Y la del... Ah, de aquel evento Reaper y Zenyatta Lo tanto surdi las altas tres, ¿no? Sí Vale, ¿esto qué es? Summer Games, Sprite All Heroes, qué mierda es esto, tío ¿Y esto? Encara te tocará el de Feliz Año Nuevo 2018 o 2017 No sé quién te faltaba Ojalá Ojalá No lo podés tocar más y más Summer Games Pero aquí sí que han podés tocar Porque son todas las cosas de las altas eventos No, no, no usé tío, no usé Sprite Summer Games, Sprite y Summer Games Lamentable Que m'hagin tocat això Madre mía Es que... Oh, clar, jo no tinc ni una de les coses del Summer Games Week 2 i Week 3 Challenge, tío ¿Cómo? Ni Week 1 Les Summer Games Week 1 Week 2 i Week 3 Vaig estar fora, no tinc cap de... Oh... Cap dels skins aquests, no? Perquè vaig estar fora tot l'evento, no? Em sembla? Sí, perquè no tinc cap skin, en principi Quines skins hi haguen? La de Summer Games 3... La de Summer Games 3... Tercera Week... No el tinc Ah, pues la week o sí, tinc el Reaper Entonces si tinc el Reaper Hauria de tindre... Hauria de tindre el Shark Attack Shark Attack? D'Espray Shark... No, no, d'Espray Un segon, com ho veig això ara? Coño És... És el Heroes? Sí Shark Attack Espera, és que potser no em vaig marcar... Potser no em vaig marcar la... Més que les skins Perquè jo jo juraria que no els vaig faltar una setmana Shark Attack... I ara pegaré Ah, està el Shark Attack Si és que està... Sí, però tinc... No el veig aquí com a cosa no marcada A ver si està aquí dalt No tinc això, no sé... Bueno Shark Attack, Shark Attack està aquí dalt, sí I el Snorkeling també Shark Attack i Snorkeling, sí El que no tinc és el Sun Castle Perquè vaig marcar les skins per algun motiu Sí Em vaig marcar les skins però em vaig marcar això Perquè l'eskin que ens van donar va ser l'Anna Cabana, no? Què ens van donar? Ens van donar... La Mei aquesta rara I... I el Reaper Entonces ens van donar Shark Attack i l'altre I no sé si hi havia alguna altra cosa Que donen normalment Un Player Econ, no? Que el de tindre marcat El de Player Econ, el Sprite i la... Pues jo faig un Quick Play Un Quick Play No sé de quién... No sé de quién sería el Player Econ Aquel... Wake 1 y Wake 2 O sea, ara sí que tinc marcat Que las cosas de All Heroes a vegades se me colan Un día... Un día faig repaso Última loot box Viajando a la Colonia Lunar Ah, en serio? Volia que em toca estanque Y em toca... Nada Ni repetido ni nada Joder tío, voice lines de la Echo Que no las voy pa res, tío Y voice lines de la Divas Que no paran de donar una voice lines Soy el chico... El chico de las voice lines Tinc... Totas las voice lines menos una Pues bienvenido a mi mundo Make your punch Las del Summer Games y ahora las tintotas Y me ha tocado México Hombre Por favor, no podía vivir sin yo Sin la bandera de México Solo me queda la bandera de Israel Es la única bandera que enfalda Joder, la te va la bandera preferida, tío Israel Y... La de... La Summer Games 3 Que no la puc... No la puc conseguir Que era la de la tercera semana La fútbol... La fútbol mar y el sandcastle ¿Qué? Ah Fútbol mar y el sandcastle Que era la tercera semana Para que si yo entro Tengo que comprar el spray De... Tercera week Challenge no podré comprarlo, ¿no? No lo sé No lo cree que... Si no también podrías pillar La Divacola aquella que ya había Nada, ¿sabes? Si, si Pero eso es una agotada Que siguen totalmente perdibles, ¿no? Porque es una... Ya Que culpa tengo yo Que esa semana no podía jugar, ¿sabes? Ah Es que ni siquiera Surt como cosa que vull desbloquejar Em sembla, ¿eh? Ah, bien Ay... Sandcastle No, porque no... No estaba abajo a las bloquejadas O no la sé ver Seasons Heroes Que he tingut un munt de Seasons Heroes bloquejats Y después ya está Castle No sé qué No la veig como bloquejada No sé por qué Por algún motivo ni siquiera está Vale, pues ya lo he abierto todo Y me faltan 25 monedas Estás fent partida al final Estoy fent un buen play ¿Y entonces monedas no es para participar? No No, pero te doy una caixa Para hacer tanque Pues a ver si hay una... ¿Para guanyar la tanque o es para jugar? Es... Es... Para jugar en tanque Pues entonces si es només para jugar Fico tanque Jugo, la perdo Em donen... Segur algo repetit Guanyo 25 monedas Y compro la mea GG well played I baixo el gos Que se m'està fent super tard Así que algo perdo rápido Guanyo rápido la partida Horizon Bueno, ya veig que... M'han tocat uns tios Que no saben entrar ¿Ana estás fent? ¿Horizon o qué estás fent tú? Ah, sí, sí Horizon Correcte ¿También? ¿Están jugando a Horizon los dos? Estás jugando a la mateixa? Bueno, claro, ¿eh? Acabo de comenzar y es Horizon No, no me van a comenzar ahora Pero es como... Muchas risas No, no me van a... No, no me van a comenzar Es más... Si el spray se... Si siempre el pinto El spray que... Que te di que no sé si el tenia El tienen fijada con el roto Estoy a tope Hello ¡Hijo de puta! ¡Mateuro! ¡Mateuro! ¡No! ¡Y han dejado solo el puno, los desgraciados! ¡Amo, amo, amo! ¡Tengo el primer puno, encara! ¡Estem a punt de pillar el segon, ya! ¡Ah, muy bien! ¡Boom! ¡Joder! ¡Grande! Acaba de combatejar una diva ... 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